La lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo, Dichosos ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes, los que lloran, porque al reírán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día, al ten de gozo, porque su recompensa será grande en el reino de los cielos. Y así trataron a sus padres y a los profetas. Hay de ustedes los ricos, porque no tienen ahora consuelo. Ustedes que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Los que ríen, porque van a llorar de pena. Cuando el mundo los clave, porque de ese modo trataron a sus padres, los falsos profetas. Palabra del Señor. Orí a ti, Señor Jesús. Bueno, yo creo que hay que detenernos un poquito ante el evangelio. Hay una trampa en la que podemos caer con mucha facilidad. En lo personal, yo a veces he caído. Es pensar que la riqueza es mala y la pobreza es buena. Yo creo que este evangelio no es lo que precisamente nos quiere proponer. No es esa dualidad. No es ese dividir entre dos grupos. Y de forma muy simple decir que los ricos son malos y los pobres son buenos. Yo pienso que ese absurdo en el que es fácil caer no es lo que dice el evangelio. El evangelio es un poco más sutil. Y lo que dice es que en cierta forma de vivir la riqueza puede ser perjudicial. Cuando una persona tiene muchos bienes puede entrar en la ambición puede entrar en una especie de de vicio de querer tener siempre más de querer más dinero del que puede gastar. Nosotros conocemos nombres concretos de futbolistas, deportistas, tenistas, políticos, gente de alto nivel y gente que en su vida no podría agotar la fortuna que ha acumulado. Hay casos así. Gente que aún teniendo mucho y teniendo lo suficiente para vivir y cubrir sus propias necesidades, ambiciona más y demás e incluso se ciega a las necesidades de la gente. En torno a nosotros hay gente que vive situaciones dramáticas, situaciones de mucha necesidad, donde incluso lo más primario que es la comida, que es la vivienda, no puede encubrir a sus necesidades y con frecuencia el rico, no digo todos, pero con mucha frecuencia, el rico suele cegarse a esa situación, no alcanza a verla, no percibe ese dolor, no percibe las tragedias que existen en la tierra y lo único que quiere es incrementar su capital. Ya tiene lo suficiente, ya tiene un caudal muy considerable, insiste en tener más. Esa ambición sale de control, enferma en el espíritu. Esa ambición no permite la santidad con gente continuamente insatisfecha, el sistema político económico que vivimos, el capitalismo, eso es lo que busca, eso es lo que produce, eso es lo que vemos todos los días en las pantallas de televisión, eso es lo que vemos en las redes sociales, es enviozar a la gente con capacidad económica, a la gente que tiene belleza, que tiene poder, que tiene brillo y que tiene estatus y contra eso está Jesús, eso es lo que busca, lo que propone es el vivir de forma humana, hacernos hermanos entre nosotros, incluso porque no establecer vínculos de solidaridad con la gente que sufre y por eso en esta historia humana que vivimos hay mucha gente que se endurece con el dinero y que lejos de provocar un beneficio a los otros lo que provoca es el egoísmo el materialismo el pensar en su propio beneficio y en dejar de dirigir la mirada hacia los demás yo pienso que el evangelio opta mucho por esta propuesta la propuesta es ahí está tu hermano tú no eres ajeno a tu hermano tú necesitas vincularte con tu hermano y en cuanto puedas ir a tu hermano entonces Jesús no propone el camino trillado el camino por el que todos toman el camino por el que todos tomamos mejor dicho el camino de mi beneficio mi situación el estar bien yo eso supone una aventura distinta una aventura que compromete una aventura que implica tener entrañas de misericordia a favor de tanta gente que sufre así sea de misericordia de misericordia de misericordia Gracias por ver el video.